Bienvenidos a NC once, edición vespertina. Hola, muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe en esta edición vespertina de NC once, inmediato los vamos a dejar con nuestros titulares. Estudiantes se manifiestan contra las pruebas nacionales estandarizadas del MEP. Compañía de Fuerza y Luz comienza el retiro de postes de alumbrado público en circunvalación para dar inicio al paso a desnivel en Atillo cuatro. Hoy Jota realiza allanamientos del limón en busca de cuerpos de jóvenes desaparecidas. Intereses de los préstamos continúan a la baja tras reducción en el Banco Central, pero sectores productivos afirman que la disminución es insuficiente. Falta de magnesio en el organismo podría estarle provocando fatiga, falta de energía, insomnio, y hasta calambres, los detalles en nuestra entrevista. Iniciamos con las informaciones y en esta edición vamos a tener contacto en vivo con nuestros compañeros. Jamie Morera nos trae los detalles de el movimiento y la huelga que realizaron los estudiantes en contra de las pruebas estandarizadas. También vamos a tener información en vivo desde el congreso con Rodrigo Guevara y en Cartago está Alberto Cuadra quien nos trae todos los detalles de los romeros que están llegando desde ya y también la gran cantidad de ventas que hay en este sector. Adelante, Alberto, con toda esta información. Karina, gracias. Buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Así es, en vivo desde la plazoleta de la Basílica de Los Ángeles. Vamos a mostrarles las imágenes, cómo se encuentran estos momentos, la cantidad de romeros que han llegado este jueves veintisiete de julio, una cantidad bastante importante, gente que ha venido caminando, que nosotros también nos topamos ahora durante el recorrido hacia acá, pero también muchas personas que han venido en excursiones de varias partes del país e inclusive también personas extranjeras. Así que bueno, como ustedes ven acá, el día está es esplendoroso, es en esos momentos tenemos un clima muy bonito que sin lugar a dudas facilita lo que sería la caminata para Los Romeros hasta el sector de Cartago. No se siente frío, en esos momentos está fresquito, si hay un buen sol que podemos pues disfrutar, si las personas pues vienen para acá, lo importante es que se ponga un poco de bloqueador para evitar lo que serían las quemaduras y obviamente ir este con ese paso seguro y sobre todo lleno de fe que tienen los romeros. Acá vamos a acercarnos a una de las señoras que está en su momento sacándose una fotografía, señora, para que nos hable un poquitito, le va a tener que sacar la foto mientras la estamos entrevistando, ¿cómo le va? Muy bien, ¿de dónde nos acompaña? Desde Cobano de Punta Arenas Cobano de Punta Arenas, bueno primero su nombre, si están amables. Lucía Fernández. Bueno, Lucía, bueno, ahora estoy hablando de algunas señoras también, venían de varios sectores de Punta Arenas. Sí, la diócesis tenía hoy la celebración de la Eucaristía, entonces asistimos a acompañar al obispo. Lo hacen todos los años. Sí, es una tradición que tiene pues ya varios años de acompañar a... Y se hizo un muy buen tiempo para... Un bonito tiempo, gracias a Dios. Este año ha sido muy bonito. ¿Cuál es la petición principal para nuestra patrona? Salud y trabajo. Salud. Que haya mucha paz en Costa Rica. Sobre todo, ¿verdad? Sectores que ahorita como Punta Arenas y acá estamos, de verdad, que están muy... En estos momentos golpeados. Estamos bastante afectados y también pues creo que la paz ayuda a que se quite un poco el flagelo de las drogas y poder sacar adelante la juventud que es la que estamos... Gracias señora. ¿Su nombre otra vez? Lucía Fernández. Hola Lucía. Muchas gracias. Ahora sí, sigue posando acá para que pues tenga el fondo lo más bonito de la basílica. Caminando un poco también vemos que hay pues en estos momentos personas que por ejemplo entran de rodillas, otros caminando, gente también que va hacia la gruta y recolecta el agua bendita también para llevarlo a sus comunidades. Ahora vemos por acá una señora, voy a ver si les puedo consultar rápidamente sobre eso, ¿verdad? Porque muchas personas tienen como tradición llevarla a sus casas, distribuirla también y repartirla a sus familiares. Entonces es importante sobre todo que continúa esta fe sobre todo de la patrona de Los Ángeles. Señor, ¿cómo está? Acá en Costa Rica. ¿Cómo me va? Estamos en vivo para NS11. Buenas tardes. Buenas. ¿Su nombre? Rafael Ángel Morales Jiménez. Don Rafa, bueno, me imagino que por su condición no venía caminando muy lejos pero sí con mucha fe. Sí, correcto, correcto, sí. Acá en su mano izquierda lo que sería el agua bendita. Agüita bendita. Está hablando yo acá, se vive un poco sobre esa tradición, ¿verdad? De llevarla a las casas, de distribuirla también o repartirla entre los familiares y demás. Correcto, así es. Ties de tormenta también se tiran al aire para aplacar un poco la tormenta, sí. Bueno, ¿podemos decir algo? ¿Qué fue lo que me le pasó? Eh, operación de cervical. Es un valiente usted, entonces, más bien ahorita como anda. Eh, voy a cumplir un año apenas. El 12 de septiembre me pasó lo que me pasó y, sí. Tiene que ver, por supuesto, la fe. Correcto. Y... Yo venía a pagar la promesa. Muchas gracias. Bueno, este, algún mensaje también para su familia y a las personas allegadas. Ya y no, seguir igual en la fe de la iglesia católica y la reina de los ángeles. ¿Siempre viene acá un jueves, un día antes? Eh, siempre venimos cuando viene la excursión desde el Punta Arenas, yo soy del lado Parrita. Sí. Sí, gracias, caballero. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, vamos entonces a despedir este primer enlace que tuvimos acá de Cartago para que ustedes tengan sobre todo este panorama de lo que se está viendo el día de hoy jueves. En carretera vimos muchos romeros, eso sí, con el cuidado de que por el momento no hay un operativo, sino que, pues, tienen que cuidarse ellos mismos en carretera y también para las personas que salen a caminar, pues, que lo hagan en un horario también bastante temprano para evitar también lo que sería la lluvia. Aunque en esos momentos, pues, más bien acá en Cartago reina el sol y que, por supuesto, me imagino que por los próximos tres, cuatro horas también se va a mantener de esta forma. Más adelante les traeremos historias y sobre todo también las situaciones de seguridad y demás del operativo que se va a estar dando acá, sobre todo en la plazoleta para evitar los robos de los millones de personas que van a venir en los próximos días. Desde Cartago, un informe de Alberto Cuadra para NS11. Vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Alberto, por esta información. Más adelante volveremos con usted con más detalles. Y un grupo de estudiantes de secundaria con apoyo a las universidades se manifestaron contra las pruebas estandarizadas. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Jamie Morena, que nos trae toda la información. Adelante, Jamie, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como bien lo menciona, fue un grupo de estudiantes de diferentes centros educativos de secundaria, los que se manifestaron esta mañana, salieron desde la Fuente de la Hispanidad y caminaron hacia la Asamblea Legislativa, donde se quedaron a eso alrededor de la una de la tarde. Los estudiantes presentes son de último año de secundaria, que son los que deben realizar las pruebas estandarizadas. Ellos tienen dos solicitudes, una, que se elimine esta prueba o el porcentaje sea menor. Esta tiene un porcentaje de un cuarenta por ciento para la nota del estudiante y también piden la renuncia de la ministra Ana Catarina Müller. Del Liceo de Costa Rica, Liceo de Señoritas, del Colegio Técnico Profesional de Dos Cercas y otros más se sumaron a esta marcha. Los estudiantes salieron desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Asamblea. Han regalado tres veces el título y a nosotros nos quieren poner como ratas de laboratorio, experimentar con esos exámenes que no nos preparan para ellos, hasta los profesores no saben ni cómo qué hacer para nosotros, para ayudarnos. ¿Cuál es la solicitud que están haciendo ustedes a la ministra? ¿Qué es lo que piden? De que quiten las pruebas, porque no estamos preparados y cómo ella va a decir que ella esperaba que salieran más bajos, es una falta de responsabilidad la verdad. La ministra de educación que salga, porque realmente los estudiantes no la queremos, le ha hecho un daño a la educación superior, secundaria y primaria. Y también se cabe recalcar sobre todo esto. Y conforme a las pruebas queremos que se rebaje el porciento para que los estudiantes no tengan problemas en aprobar la prueba. Que nos den una prueba justa, que nos bajen el porcentaje o que todo la quiten, porque no es justo que nos den una prueba de tal manera. Los estudiantes de último año de secundaria contaron con el apoyo de universidades como la de Costa Rica y la Universidad Nacional. Sí, estamos, lo hemos conversado con ellos, los planteamientos que nos realicen nos llevan a determinar y también por recomendaciones de profesionales en educación, esas pruebas no deberían ser aplicadas de la forma en la que están planteadas actualmente. Durante la tarde algunos estudiantes fueron atendidos por algunos diputados. Sí debemos comentar que en esta marcha no habían presentes docentes, consultamos que cómo procedía y la respuesta fue que pues les corre la ausencia normal a los estudiantes que sí estuvieron en esta marcha durante este jueves. Desde San José, un reporte de Jamie Morera para NS11. Muchísimas gracias Jamie por esta información y siempre sobre este mismo tema el Ministerio de Educación reaccionó ante la manifestación y asegura que existen personas que intentan confundir a los estudiantes con respecto a la verdadera finalidad de estas pruebas. Aunque la Ministra de Educación, Ana Catarina Müller y viceministros están en Guanacaste reaccionaron ante la manifestación que realizaron los estudiantes contra las pruebas estandarizadas. De parte del MEP afirma que están mal informando al estudiantado. He estado escuchando ciertos cuestionamientos de un grupo específico de personas a los fundamentos conceptuales, técnicos y metodológicos con los que hemos diseñado la prueba nacional estandarizada. Me da mucha pena escucharlos porque no me parece sano que quieran confundir al país con un mensaje equivocado. De hecho, hemos tenido reunión con grupos de expertos en evaluación a nivel nacional e internacional y han salido satisfechos por nuestra propuesta de una evaluación disruptiva que no se enfoca en contenidos tradicionales repetitivos y memorísticos, sino en las competencias que nuestros estudiantes deben desarrollar en su paso por el sistema educativo formal. El MEP creó varias imágenes donde explica cuál es la función de las pruebas, porque se dice que la prueba carece de sustento técnico y teórico. El MEP dice que esto es falso. La prueba nacional estandarizada cuenta con un marco de referencia y de especificaciones que dejan claro las bases teóricas y metodológicas. También habla de la ubicación en niveles básicos, intermedios y avanzados que genera confusión y no permite retroalimentar. Afirman que esto es falso. El MEP asegura que la aplicación diagnóstica de la prueba nacional no asigna una nota, sino que trabaja con niveles o categorías que describe detalladamente el desempeño estudiantil. También habla que es falso que se esté atentando contra el derecho a los estudiantes a tener una prueba confiable, científica, justa y objetiva. Aseguran que lo que es verdad es que la prueba nacional estandarizada se ha diseñado tomando reconocimientos de modelos de medición y de evaluación a nivel mundial, que es una prueba confiable, justa y objetiva. El Consejo Superior de Educación tomó la decisión de que aplicáramos esta prueba como una herramienta de mejora continua. No podemos tenerle miedo a las pruebas. Son un mecanismo que nos permite tener información sobre los conocimientos y las habilidades de nuestros estudiantes con la intención de ejecutar planes de recuperación de los aprendizajes. A pesar de la manifestación y solicitud de los estudiantes, las pruebas se mantienen como se habían anunciado para octubre y noviembre. El OIJ busca los cuerpos de las dos jóvenes asesinadas en el mes de febrero en Limón. Esta búsqueda se concentra en una finca que pertenece a uno de los sospechosos. La finca de interés para la policía judicial se ubica en Santa Rosa de Limón y trascendió que pertenece al supuesto líder de un grupo criminal de la zona. Y además, quien habría invitado a Cristel Aguilar y a Naomi Ramírez a una supuesta fiesta en una casa en la palmera de Limón. En este sitio, el OIJ encontró gran cantidad de sangre de ambas jóvenes desaparecidas desde el mes de febrero de este año. Por este caso, se detuvo a ya dos sujetos, uno de ellos en San José cuando circulaba en su vehículo y otro más cuando pretendía salir del país por el aeropuerto Juan Santa María en Alajuela. La información obtuvieron los agentes del OIJ es que los cuerpos de las jóvenes de 21 y 22 años de edad fueron enterrados allí. Siendo que dentro de la investigación se determinó que fueron ultimadas por parte de un grupo criminal de manera presuntiva. Dentro de lo que se está realizando en este momento es un rastreo en las dos propiedades, para ello se ha ubicado personal efectivo que puede realizar diferentes pericias, como pilotear drones, como hacer excavaciones, como realizar inspecciones oculares en el sitio. Además, se han trasladado canes, entre otros recursos apostados, con el fin de poder dar con el paradero o la ubicación de los cuerpos de estas dos femeninas reportadas como desaparecidas. Por este caso, además, se allanó también tres viviendas en Heredia y una más en el cantón de la Unión, donde se decomisó armas de fuego y más de mil municiones de distintos calibres, así como dinero en efectivo y joyas. Por estos nuevos allanamientos en Limón, en la finca, se detuvo a cuatro sujetos más por unas armas de fuego que ubicó la Policía Judicial en esta propiedad. El OIJ de Cartagua allanó dos viviendas en el bosque de Oriamuno y un búnker en el sector de los diques, donde se detuvo a tres personas. A los detenidos se les vincula con el homicidio de una joven, de la joven llamada Génesis Gamboa Viques, de dieciocho años de edad, quien falleció el diez de enero de este año, de este año, en Pacayas de Alvarado. Ese día, la joven llegó hasta una vivienda con su pareja de apellido Díaz de veinticinco años, a bordo de una motocicleta, y fueron atacados por tres sujetos con arma de grueso calibre. El Banco Central redujo en cincuenta puntos la tasa de política monetaria. Aunque los intereses de los préstamos van a continuar a la baja, los sectores productivos afirman que la reducción es insuficiente. Con este ajuste que hizo el Banco Central, la tasa de política monetaria llegó un seis punto cincuenta por ciento, su valor más bajo en doce meses. La decisión del banco se fundamenta principalmente por las reducciones en los precios internacionales de combustibles, desde su punto máximo del 2022, así como a los resultados de su política monetaria, aunado a un mercado cambiario con una precisión importante del Colón y que se ha mantenido bastante estable en los últimos meses. La Junta Directiva tomó elementos como la caída en la inflación y algunos riesgos externos, como las elevadas tasas de interés en Estados Unidos. Aunque Costa Rica atraviesa un proceso en el cual el índice de precios al consumidor viene en descenso, el Banco Central reconoce que la inflación aún es elevada. La tasa de referencia entre el Banco Central y las entidades financieras reguladas, porque el Banco Central es prestamista de mutuales, bancos y financieras reguladas. Entonces, cuando estas entidades le solicitan plata al Banco Central, dinero prestado, el banco toma como referencia la tasa de política monetaria para cobrar sus intereses. Esta nueva reducción en la política monetaria mantendría la tendencia a la baja de las tasas de interés en Colones. El proceso gradual en el cual estos ajustes se trasladan al resto de la economía, pues conlleva un tiempo que puede llevar de los tres a los seis o nueve meses de absorción en el sistema, el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Representantes de la Cámara Nacional de Turismo calificaron el ajuste como insuficiente. Aducen que la situación económica del país exige una reducción más fuerte y acelerada de las tasas de interés, principalmente por el alto desempleo en Costa Rica. En el último año se perdieron cerca de 100 mil puestos de trabajo. Bueno, y en un contexto diferente al nuestro, la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó en 0.25% las tasas de interés en ese país, esto con el fin de luchar contra el aumento en el costo de la vida. Con este incremento, estas tasas alcanzaron su nivel más alto en 22 años. Eso significa que los deudores en nuestro país que tienen créditos en dólares van a percibir un incremento en sus mensualidades. El impacto sobre la economía costarricense llega por varios canales. Número uno, los financiamientos activos que están lidiados, créditos que están lidiados a tasas de corto plazo en dólares serían afectados al alza. Lo que antes era la LIBOR, que ahora se sustituyó por la SOF, son referencias que suben. Lo que es Prime Rate, que también en Costa Rica se utiliza muchísimo para préstamos, por ejemplo, de vehículos, también suben. El sector servicio corporativo genera más de 112.000 puestos de trabajo y significa que más de un 5% del PIB a nivel de nuestro país. En las últimas décadas, el sector de servicios corporativos se ha posicionado como uno de los principales motores de generación de empleo en Costa Rica. Entre las más de 220 compañías que conforman el sector, se generan más de 112.000 empleos. Según datos de CINDE, durante el 2022 se alcanzó una cifra de exportación de servicios de valor agregado de un 61%. Esto representó un crecimiento de 52 puntos porcentuales en comparación al año 2000, cuando se registró únicamente un 9%. CINDE tiene clara la evolución que han tenido estas 228 empresas y ha identificado claramente hacia dónde van estos modelos globales y corporativos de empresas que aún no han llegado. Y por lo tanto, toda la tendencia de la transformación digital, de la automatización, de la inteligencia artificial, de los procesos de automatización a través de RPA y demás, son parte de ese dinamismo que podemos trasladar hacia estas nuevas oportunidades. Precisamente para continuar impulsando el crecimiento y fortalecimiento del sector, así como impulsar la evolución hacia servicios de un crecimiento valor agregado, se llevará a cabo la octava edición del seminario Corporate Services LATAM. Está conformado prácticamente por las empresas multinacionales de servicios corporativos que ofrecen sus servicios a mercados globales, o sea, no están instalados en el país. Costa Rica contaba en el año 2000 con apenas seis empresas en ese sector. Hoy Costa Rica cuenta con más de doscientas quince empresas de servicios. El seminario se realizará el ocho y nueve de agosto en el Hotel Intercontinental. Tendrá un horario de siete y treinta de la mañana y los interesados en participar deben llenar un formulario. El Colegio de Contadores Públicos advierte de cambios en el comprobante para la venta de bienes y servicios a crédito, así como otras modificaciones tributarias que se emiten ante el Ministerio de Hacienda. Una de las resoluciones es para las entidades de pymes o trabajadores independientes. Los montos del valor agregados que les cobran a sus clientes a crédito pueden diferir el pago hasta en 90 días. Eso significa que no lo presentan en la declaración correspondiente, sino hasta cuando la persona ha pagado o se cumpla en los 90 días, lo que ocurra primero. De ahí la importancia de controlar correctamente la fecha de la venta que se realiza al cliente para incluirlo en la declaración. Con esta medida se deben realizar dos movimientos. Entonces van a ser un primer movimiento donde se crea la factura electrónica y donde se reporta que es una venta a crédito a 90 días bajo esa condición y un segundo movimiento donde se tiene que reportar que la factura ya ha sido pagada. De eso así la administración tributaria tiene trazabilidad de cuándo es que el contribuyente ha recuperado ese pago o bien cuando se cumplió los 90 días. El otro aspecto importante es el valor agregado en el sector turismo aplicado a la tarifa. Los contribuyentes que cumplían las condiciones para estar gozando del transitorio que les permitió gozar de una tarifa reducida en el impuesto de valor agregado quedan ahora a la tarifa general del 13%, es decir, como cualquier otro. Estos cambios comenzaron a regir a partir del primero de julio. Y a esta hora vamos hasta la asamblea legislativa donde se iba a dar la comparecencia de la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles de por qué no se realizó. Adelante, Rodrigo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Karina? Buenas tardes a usted y a nuestros amigos televidentes. Durante esta tarde estaba convocada la expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia y también el asesor de casa presidencial tras las declaraciones que había dado días atrás, en torno a la polémica cuando ella estuvo durante su gestión dentro de la institución y también sobre algunas aparentes denuncias que ella hizo sobre, por ejemplo, ofrecimiento de embajadas e incluso a través de las redes sociales indicaba pues algún tipo de amenazas. Ante esta situación, ella fue convocada durante este día en la Comisión de Derechos Humanos para iniciar la convocatoria de estas investigaciones que durarán durante 30 días naturales. Sin embargo, ninguno de los dos, tanto el asesor de casa presidencial, así como la expresidenta del PANI, no se hicieron presentes. También hoy la comisión tomó la decisión de convocar a la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mari Munibe, dentro de los comparecientes en torno a este caso. Vamos a escuchar a continuación algunas de las declaraciones que ocurrieron durante esta tarde cuando se dio la mención de que no iban a llegar ninguno de los dos comparecientes en el inicio de estas investigaciones. La exjerarca del Patronato Nacional de la Infancia no podrá asistir. Ella nos envía un correo pues bastante amplio con una explicación y su dictamen médico, ya que la señora y también le pido a la señora secretaria, más bien me ayude a leer la justificación de la señora expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia. Así que fue parte de las declaraciones que dio la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Montserrat Ruiz, con respecto a esta investigación. Eso sí, la convocatoria se hace para la próxima semana de manera obligatoria y urgente para mantener esta investigación y que no corran los días con respecto a este tema. Importante mencionar que el presidente había cuestionado esas palabras de la expresidenta del PAN y Gloriana López. Desde la Asamblea Legislativa, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11. Y el juicio de alias Manzanita sigue en medio de la polémica. Este jueves fueron los fiscales del caso quienes pidieron que se cambie al tribunal por considerar que gestiones hechas por los juzgadores no son correctas. Una vez más, el estirá y encoge envuelve el caso contra una supuesta banda narco liderada por alias Manzanita, cuyo caso fue trasladado a la nueva jurisdicción contra el crimen organizado. Este jueves fueron los representantes del Ministerio Público quienes recusaron a los juzgadores, quienes a su vez hicieron una consulta días atrás a la Sala Constitucional sobre si este caso debe o no juzgarse con esta nueva ley. Los fiscales piden el cambio del tribunal en pleno y esto ahora se debe resolver por otros tres jueces. Esto para garantizarse entonces que no haya un prejuicio de las personas juzgadoras, también pues garantizar con ello el principio del juez natural, que no tenga conocimiento de la causa evidentemente, para considerar que exista seguridad jurídica para las partes, una imparcialidad. Todos los defensores de los acusados están en contra de la posición de la Fiscalía, urgen que inicie el debate de una vez por todas. A partir de las 2 y 30 de esta tarde se reinició con audiencia para resolver la recusación interpuesta por los fiscales, pero una de las juezas tiene licencia de lactancia, por lo que es poco probable que se resuelva esta gestión hoy mismo. Y más de 200 cámaras de vigilancia fueron ubicadas en los denominados puntos calientes de la delincuencia, que van a cuidar a los vecinos de Tres Ríos y San Pedro en Montes de Oca. La videoprotección es una aliada de la seguridad ciudadana en dos de los cantones de nuestro país. Uno de ellos es Montes de Oca, donde instalaron 160 cámaras, las cuales vigilan 24-7 en zonas de más vulnerabilidad. Por ejemplo, botaderos de basura clandestinos, tema de robos, de asaltos, de identificación de vehículos robados, protección a los funcionarios públicos cuando están haciendo sus distintos quehaceres, operativos, fiscalización. Las cámaras les han servido para investigaciones y acontecimientos a los que pueden darle seguimiento en tiempo real. Es como una herramienta que podemos poner al servicio tanto de algunas instituciones, Fuerza Pública, OIGOTE y demás, para poder ver y dar seguimiento a situaciones que se presentan en distintas partes. Cuando hemos tenido alguna situación de incendio, de personas heridas por accidentes de tránsito, de distintas colisiones, incluso hasta vemos temas de fugas de agua. Otra de las municipalidades que se unió para adquirir esta tecnología de vigilancia es la de Tres Ríos, donde 72 cámaras vigilan a los ciudadanos del cantón. Se identificaron todas las entradas y salidas del cantón de la Unión, ¿verdad? Y de ahí comenzamos a hacer todo un plan estratégico con la Comisión de Seguridad Ciudadana para poder ir instalando en sectores importantes esas cámaras, ¿verdad? Entonces, esto es una primera etapa de vallas que hay. En esas también la ampliación del centro de monitoreo, ¿verdad? Que es en la que estamos trabajando. La inversión es de 275 millones de colones aproximadamente y esperan abarcar todos los distritos de los cantones. El Consejo de Transporte Público tramita un borrador que busca modificar el decreto vigente para las bucetas de estudiantes y también de transportes especiales. Están exigiéndole incorporar GPS, contar con un periodo y ajustar las rutas que actualmente operan. Según los transportistas, esto va a incrementar las tarifas que ellos cobran. Actualmente, el decreto 15.203 establece las reglas del juego para los operadores de bucetas que brindan servicios especiales, como transporte a estudiantes, trabajadores o en el sector turismo. Son más de 12.000 personas las que se desempeñan en este ámbito. Específicamente al 2019 eran 11.200. De este total, 5.600 se dedican al transporte específicamente de estudiantes. 1.800 para el traslado de trabajadores y un total de 3.000 para el sector turismo. Una serie de ajustes propuestos al decreto actual preocupan al sector y les obliga a alzar la voz. En cuanto a las implicaciones de las afectaciones que sufriría nuestro sector con este nuevo borrador de decreto, están principalmente los costos para los padres de familia, ya que se nos está pidiendo un GPS para cada unidad. También debemos elaborar para cada permiso un croquis de altimetría que debe ser hecho por un ingeniero, el cual implicaría un costo elevadísimo para nosotros poder cumplir con estos requisitos. Incorporar tecnología como GPS, rebaja en la vida útil de las unidades y la exigencia de un predio para guardarlas son algunos de los principales puntos. Se está pidiendo un predio para guardar nuestras unidades. También otra afectación importante están los 5 años de vida útil que se nos está rebajando a algunas de nuestras unidades, lo cual implicaría casi que el cierre total de operaciones para muchos microempresarios. Por último, hay una afectación grande en cuanto a los recorridos y en cuanto a la duración de nuestra operación. La afectación sería a nivel país, así lo manifiestan representantes de la zona norte. No hay nada todavía aprobado por parte del gobierno, sin embargo creemos que es muy, muy demasiado perjudicial para el sector de transporte de estudiantes si esto realmente se aprobará. De hecho, que sería ir enterrando cada día más a nuestro sector de estudiantes, de transporte de estudiantes. Creo que el gobierno tiene que recapacitar y analizar este decreto que está en propuesta. Solicitamos una respuesta por parte del Consejo de Transporte Público, ente encargado de la regulación de estos servicios. Sin embargo, al cierre de edición no se contaba con una respuesta. Bueno, y es momento de ir con nuestra entrevista. Y muchas personas sufren a diario con síntomas como el estrés, la fatiga, falta de energía, pérdida de memoria, así como calambres y hasta dolores de cabeza, entre otros síntomas que podrían ser señales de una pérdida de magnesio. El magnesio es un nutriente necesario para la salud de las personas y cumple 300 funciones. Precisamente ese es el tema que vamos a estar tratando en nuestra entrevista de fondo con la doctora Weigui Aju. Ella es farmacéutica de Senco, a quien agradecemos su compañía. Muchísimas gracias por estar con NS11. Muchas gracias por recibirme. Y también vamos a aprovechar para habilitar el teléfono 905-611-0611 por si tienen consulta con respecto a este tema. ¿Cuáles podrían, ahora ya mencionaba algunas enfermedades o algunos de los síntomas, pero cuáles podrían ser esos síntomas principales de que nos está alertando el cuerpo a la falta de magnesio? Pensaría que uno de los más serios son los calambres. Cuando hay calambres pueden deberse a toma de algunos medicamentos como son los diuréticos. El diurético evita la reabsorción de magnesio. Entonces el paciente tiende a perder el magnesio. Y los que tienen muchos años de ser hipertensos y de tomar diuréticos pueden no solo tener pérdida de magnesio, sino también de potasio. Y el calambre se da no necesariamente haciendo algún ejercicio, sino que puede venir en cualquier momento. En cualquier momento, principalmente en las noches. Ahora bien, hablábamos de muchos síntomas como fatiga, cansancio, estrés, que son muchos síntomas que también sentimos a diario. ¿Cómo identificar la pérdida de magnesio? Bueno, el magnesio es un mineral muy importante en nuestro cuerpo. Realmente es esencial. Nosotros no lo producimos. Y se encarga de más de 600 reacciones químicas en nuestro cuerpo. Solo para formar ATP en cada célula, nosotros necesitamos magnesio en tres reacciones químicas. Entonces, sí, es difícil, en realidad, a punto de solo decir, bueno, estoy cansada y es por falta de magnesio. Tiene que ser un tema clínico totalmente. Tiene que ser un tema general donde el médico tiene que definir si el paciente, porque está tomando tal vez algunos medicamentos por su edad, tal vez una edad avanzada, toma inhibidores de bomba desde hace muchos años también, que lo hacen perder el magnesio. Y viene con esos síntomas de dolores de cabeza recurrentes, justo los que acabas de mencionar. Tenemos la consulta o la llamada de Carla. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, yo tengo una consulta acerca del magnesio, porque vieras que justamente yo tengo 35 años y a mí me han estado dando calambres muy fuertes en las piernas, ¿verdad? Bueno, yo me he chequeado justamente del azúcar, del colesterol y todo. He estado súper bien, solo una mínima, ¿verdad?, de colesterol, pero lo demás súper bien. Y tengo calambres, me está dando demasiado insomnio, muchísima fatiga y últimamente mucha, mucha inflamación. Entonces, yo quisiera ver cómo sé yo si estoy bien o tengo falta de magnesio o si más bien, que supongo que me hace falta porque me han dicho que tiene que ver mucho con también lo de los insomnios. ¿Cuánto debo de tomar? ¿Cuántos gramos debo de ingerir? ¿A qué hora? Y si eso se relaciona con, aparte de los calambres, como mencionaba la doctora, si se relaciona con lo que es el insomnio. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, son varias preguntas. Bueno, para tratar de contestarte el tema, sí, el magnesio, cuando no tenemos suficiente magnesio, no producimos suficiente ATP, no se produce suficiente melatonina y hay una asociación entre la falta de sueño y la deficiencia de magnesio, así como de dolores de cabeza y migrañas. Sí, es difícil saber por qué específicamente vos estás presentando el problema de estos problemas. Tienes varios síntomas que podría ser, sin embargo, hay que valorar más a fondo. Los médicos normalmente te hacen un examen de electrolitos para definir si tienes una deficiencia de magnesio o no. El tema es que en sangre a veces cuesta un poco detectar la deficiencia de magnesio porque solo el 1% del magnesio está en sangre, el resto está trabajando intracelular y extracelularmente. Entonces, tiene que haber un tema general. Tal vez vos has tomado medicamentos por muchos años, como los diuréticos, como los inhibidores de bomba, como recién mencioné, o, y eso te hace perder, o tal vez padeces de alguna intolerancia gástrica, tipo padeces de colitis, por decirlo de manera general, y pasas con diarreas que te hacen perder, no sé cuál es tu edad, entonces, si es muy difícil. 35 años, me parece escuchar. Ah, 35 años, sí, es muy joven, ¿verdad? Para estar padeciendo. Sí, también tiene que ver mucho tu dieta, ¿verdad? Por ejemplo, si se te ocurrió así en la dieta keto, dejaste de consumir uno de los principales alimentos que te, que una de las principales fuentes de magnesio, ¿verdad? Que son las leguminosas, como aquí los tenemos, como son las lentejas, los garbanzos. Si dejaste de consumir alimentos ricos en magnesio, vas a poder empezar a presentar síntomas por falta de magnesio, justo como los que estás mencionando. Tenemos la consulta de don Gerardo desde Cariari. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Le saluda, le saluda a Gerardo Rojas Molina desde Cariari, de Pocosí, la tierra donde no nací. Ay, qué lindo. Y la consulta mía es la siguiente. Hoy día, con estos temas del magnesio, que el potasio y otras cuestiones que padecemos las personas, y ya somos un poquito mayores, se aprovechan muchas empresas para vivir de todas estas personas que padecemos de eso, falta de magnesio, falta de potasio. Entonces, uno no haya ni en qué lugar ubicarse, decía la doctora o la especialista, el doctor, va uno a un laboratorio privado, se hace la prueba y le sale que falta magnesio, que falta potasio. La misma prensa, la misma prensa, en la televisión, en la radial, le hacen grandes campañas a un montón de productos macrobióticos que uno se los toma por yardas y no hacen nada. Hasta que se queda uno sorprendido cómo le roban la plata a la gente, muchas empresas nacionales e internacionales que le llenan a uno de productos y uno cayendo de idiota comprando cochinada, porque la verdad, porque la verdad que uno ya no hay ni si acudir al médico, el médico del seguro social o el médico privado, lo que sea, no hay ni qué hacer. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué le complementamos a él? Y también aquí traíamos algunos alimentos, ¿verdad? Ricos en magnesio. Claro, para complementarle al señor, hay de todo en la vida. Si bien es cierto, hay personas que tratan de aprovecharse de otros, hay otras personas que queremos buscar el bien y educar. Y hay empresas, inclusive nacionales o internacionales, que buscan enseñar a las personas por medio de la educación de cómo tomar correctamente los medicamentos. Y cuándo debe uno suplementarse, por eso a veces uno no debe creer todo lo que te dijo el vecino, todo lo que te dijeron en la tele, bueno, en la tele sí es importante porque nos educan. Pero a veces escuchamos y hacemos mucho caso a cosas que no, y lo ideal es basarse en lo que te recomienda un profesional en salud, por lo menos en lo que respecta a la salud. Y aquí tenemos algunos de esos alimentos que se podrían consumir y que son ricos en magnesio. Claro, sí, es importante, bueno, parte de lo que queríamos hacer era educar, porque a veces no consumimos los alimentos que debemos, ¿verdad? Este grupo lo dividimos en dos, pues porque si tomamos 100 gramos de banano, de aguacate, de maíz, vamos a encontrar 40 miligramos de magnesio. Las mujeres necesitamos consumir al día 300 miligramos de magnesio y los hombres 400 miligramos de magnesio. En el caso del otro platito, este plato que trae es lo que son nueces, harinas integrales y las leguminosas, como son las lentejas, como son los garbanzos, los frijoles, nos aportan por cada 100 gramos, nos aportan aproximadamente entre 100 y 140 miligramos de magnesio, pero no todo ese magnesio que nosotros consumimos en nuestra dieta lo absorbemos, porque hay muchas razones que hacen que se pierda. Por ejemplo, un adulto mayor ya no va a absorber todos los nutrientes que está consumiendo. O por ejemplo, una persona que toma inhibidores de bomba o que toma antiácidos, el magnesio necesita un pH bastante bajo para absorberse. Entonces, si tengo un pH más alto, pierdo el magnesio. Entonces, y si yo padezco de diarrea todo el tiempo porque soy intolerante a la lactosa, al gluten, eso también me hace perder el magnesio. Entonces, cuando pasan esas cosas, existen alternativas. Hay sales, ahora van a escuchar, si van a la farmacia van a ver qué gluconato de magnesio, qué citrato de magnesio, ¿Cuál magnesio tomo? ¿Cuál sal de magnesio debo tomar? Según la evidencia científica, el citrato de magnesio es la sal que tiene mejor biodisponibilidad. ¿Qué significa eso? Que es la sal que realmente ayuda a que el magnesio se absorba mejor. Tenemos la consulta de Don Roy. Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto de saludarlas. Buenas tardes, muy buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. Estaba bastante afectado, entonces sí quería saber si ahí mismo me podrían hacer ese chequeo de ese punto. Muchísimas gracias. Bueno, como normalmente el tema es que en los exámenes de sangre, los electrolitos, el magnesio solamente está en sangre transportándose en la proteína de la sangre, que es la albúmina, y solo está al 1%. Entonces, a veces cuesta diagnosticar cuando ya el paciente llega con un magnesio muy bajo en sangre es porque ya no tiene dónde sacar magnesio, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios hay una solución. Normalmente el médico, cuando el magnesio está muy bajo, te pone una inyección de sulfato de magnesio y ya resuelven el problema. Pero ojalá no llegar a ese punto, ¿verdad? Que la persona tenga una buena alimentación y si tiene algunos de esos factores que mencionamos antes, como la que toma algunos medicamentos desde hace muchos años o que padece de alguna enfermedad o su edad, no le permite asimilar los medicamentos, pues que busque un suplemento de magnesio que normalmente se recomienda de 100 a 200 milígramos de magnesio al día como suplemento a la dieta. Exactamente. Precisamente aquí tenemos, porque ya el tiempo nos ganó, aquí tenemos algunas opciones de suplemento, ¿verdad? Exactamente, el Magox es un producto nacional y ha gustado muchísimo tanto al médico como a las farmacias. Y vienen en dos presentaciones. Exacto, tenemos tabletas, para el que prefiera tabletas, o el polvito que tiene sabor a limonada. ¿Y esta cada cuánto se recomienda? Dependiendo de cada caso, pero ¿cuál es lo indicado? Una vez al día, una medida son 200 miligramos, puedes tomar media o una medida, en el caso del polvito se disuelve en un vasito de agua y tiene un sabor a limón. Y la tableta, podrías hacer lo mismo, una o dos tabletas al día. ¿A partir de qué edad? Bueno, eso normalmente se puede a partir de los 12 años, pero esperamos que no sea el caso que ningún niño vaya a necesitar, ningún adolescente, pues que coman bien. Bueno, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y también consejos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que pasen muy bien. Dos con cincuenta y dos, a esta hora nos vamos hasta Cartago, nuevamente con Alberto Cuadra, quien nos tiene todos los detalles de las preparaciones que hay por la romería. Adelante Alberto, con toda esta información. Bueno, compañeros, así es, gracias. Estamos acá nuevamente llevándoles a ustedes todos los detalles desde la plazoleta de Nuestra Señora de Los Ángeles, donde pues el día de hoy una gran cantidad de personas, romeros, también han llegado a realizar el recorrido, sobre todo desde San José hasta Cartago, y donde los hemos acompañado durante también esa romería del día de hoy. Vamos a aprovechar acá para hablar con una señora que viene de Coronado. ¿Cómo me dijo usted, verdad señora, su nombre? Patricia Picado, para servirle. Mira, Patricia, ¿cómo estuvo ese recorrido? ¿Cómo estuvo esta romería de dos mil veintitrés? Bueno, un poco pesado por el sol, pero no. Bien, gracias a Dios. Muy alegre, porque es una promesa siempre para la Virgen. Bueno, y que dice que llegó con bien, ¿verdad? Para que le diga a su familia. Muchas gracias, sí. Gracias a Dios, está muy bien. Tengo que traer un voltito, ¿verdad? Y siempre anda segura, me imagino, porque ahí no hay que descuidar nada. Ah, sí, no, ahí ando el bolso, con la cartera y otra camisa por aquello. Gracias, señor. ¿Su nombre? Patricia Picado, para servirle. Patricia, es que vamos a hablar de ese tema exactamente. Bueno, vamos a hablar acá para que nos cuenten un poco los chicos del sector de Parrita, ¿verdad? ¿Su nombre? Mi nombre es Vidal Valerín, vengo de Parrita. Somos el grupo que tocó hoy cantar la Eucaristía aquí en la Basílica. Porque, como es de la diosa de Punta Arenas, ¿verdad? Este, ya fuimos escogidos por el cura párroco de la iglesia de Parrita, por medio del obispo. ¿Usted es el coro? Coro, sí, el coro, correcto. Bueno, muy bien. ¿Está bien, su nombre? Mi nombre es Luis Solano. Y dice una experiencia nueva, muy bonita, es invitar a todos los jóvenes y incitarlos a que sigan y conozcan más sobre la Virgen y sobre Dios. Y que sigan adelante y que confíen en ellos y que los sueños se cumplen y que son experiencias muy lindas. Gracias. ¿Qué es? Aquí por un toquecito porque, bueno, vamos a hablar de un tema que, bueno, es muy importante sobre todo. Porque, bueno, venimos acá con mucho fervor, con mucha fe, con mucha tranquilidad. Y muchas personas también, sobre todo adultos mayores, que lamentablemente se descuidan. Y es ahí donde hay, por lo menos, dos bandas identificadas que se dedican al robo de artículos que las personas dejan, tal vez, por un momentico en una banca, por un momentico en alguna grada. Y lamentablemente por el descuido, básicamente es que ocurren estas cosas. Pero, bueno, hay también cámaras que están vigilando sobre todo esta zona para verificar lo que es la seguridad acá en esta romería. Veamos. Una importante cantidad de policías y oficiales municipales y de la Fuerza Pública estarán vigilando a los romeros en la plazoleta una vez que lleguen a la Basílica. Sin embargo, otro de los recursos que se estará utilizando son las cámaras de seguridad. No hay que descuidar nada, papá, que tenemos que andar así. Y en esa época mucha gente anda viendo a ver qué es ese... Así es, que se descuida. Desde este centro de monitoreo, los oficiales, remotamente, observan la actividad de algunas personas que se dedican al delito. No hemos visto en un solo oficial de tránsito, Sur Roja tampoco, pero hay uno que entiende también que hoy es apenas el 27 de julio, ¿verdad? Las situaciones que más se registran es el robo por descuido. Se calcula que al menos dos bandas plenamente identificadas tratan de robar a los romeros desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto. Bueno, la municipalidad de Cartago ha venido aumentando la inversión en materia de seguridad comunitaria desde hace ya tres años. La hemos aumentado en una suma importante en compra de cámaras, en sistemas de alerta, en drones, en más policías que hemos habilitado. Las autoridades también hacen el llamado para que las personas que lleguen a la vieja metrópoli estén pendientes de sus objetos y artículos personales para no ser objeto de robo. Muy bien, bueno, más adelante, ¿verdad?, les llevaremos pues un poco más del talento, sobre todo de esas personas que cantan y vienen y rinden este homenaje a Nuestra Señora de Los Ángeles. Pero bueno, hasta acá este contacto desde Cartago, llevándoles a ustedes todos los detalles de esta romería dos mil veintitrés. Alberto Cuadra para Veneciosa. Vuelvo con ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, Alberto. Y es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con más. Continuamos con más y es momento de ir con nuestra sección de tecnología y nuestra compañera Karen Jiménez nos trae todos los detalles. Adelante, Karen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La inteligencia artificial aterriza en los aeropuertos con la instalación de un sistema de video que puede facilitar las operaciones aeroportuarias y disminuir los tiempos de espera de los pasajeros. Consiste en la instalación de un sistema de supervisión por medio de video que pueda facilitar las operaciones aeroportuarias con imágenes de alta calidad y con el control de rayos X. Cámaras que nos dan imágenes en alta resolución, cámaras que además pueden medir, por ejemplo, temperaturas. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, para la protección pelimetral en los aeropuertos, donde se puede detectar si hay un intento de intrusión, si hay algún animal, o si hay cosas que pudieran obstaculizar el aterrizaje o despegue de las aeronaves, etc. Diariamente, alrededor de 29.000 vuelos despegan y aterrizan en poco más de 9.000 aeropuertos que hay en el mundo. Esto provoca que el tiempo que transcurre desde documentación, equipaje y abordaje sea muy extenso. Sin embargo, este tipo de tecnología minimizaría este tiempo. Donde se busca la optimización, la detección temprana, oportuna de cualquier amenaza que pudiera poner en riesgo la operación, el poder asistir a la gente en caso de alguna emergencia, alguna necesidad, y hacerlo todo sin que haya necesariamente una persona viendo decenas o cientos de imágenes de cámaras y que, pues a pesar de tener un ojo entrenado y estar con la mejor capacitación disponible para ese tipo de actividades de monitoreo, es prácticamente imposible que un ser humano adivine qué va a pasar, dónde va a pasar. Con estas nuevas tecnologías se comprenderá mejor lo que sucede en el entorno de los aeropuertos. Como veíamos en la nota, va a haber más seguridad en los aeropuertos y todo el tiempo que usted está en el aeropuerto por temas de migración, de administración, va a ser menor. Karina, continúa con más. Muchísimas gracias, Karen, por todas estas recomendaciones en tecnología. Y es momento de llegar al final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerde que los esperamos a las seis con más noticias hasta entonces y que pase un excelente tarde.